Buenas seres y seres de Youtube, aquí está el nuevo Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo combate de la LCL, combate de la jornada número 10 de la LCL en la cual nos enfrentamos al equipo de Machaca, los Machacranios Clan y bueno, si queréis saber por qué traje a estos 6 Pokémon conmigo pues os dejo por ahí el Team Preview para que le echéis un vistazo, ¿vale? Lo subí ayer a las 9 y media, un poquito más tarde de lo habitual pero bueno, ahí tenéis el Team Preview para que le echéis un vistazo y veáis por qué traje a estos Pokémon y para que veáis cuál es la estrategia para este combate, ¿vale? Bueno, por parte del equipo de Machaca trajo más o menos lo que me he esperado, ¿vale? me sorprendió un poco que trajese a Gligar, pero bueno, dentro que cabe me lo esperaba quizá me esperaba que en lugar de eso, de Gligar trajese a Sigilith pero supongo que trajo a Gligar para hacer despejar y no traer a Skarmory que le hace mucho daño a Tampucoco, ¿no? Entonces, bueno, Gligar es un Pokémon que sí, me esperaba que trajese pero me esperaba mucho más Sigilith, cuando vi que no trajo a Sigilith pues dije, vale, maravilloso, genial, no lo ha traído y dentro que cabe todo lo demás me lo esperaba seguramente él se espera un equipo muy ofensivo por mi parte y como veis, o como visteis en el Team Preview mi equipo no es para nada, pero para nada ofensivo, a ver, bueno, sí sí, sí, de hecho es bastante ofensivo, pero pero es muy defensivo también yo me entiendo, ¿vale? los que hayáis visto el Team Preview también me entenderéis, espero ¿vale? y bueno tenéis puesta la pantalla de abajo durante el principio del combate porque os quiero enseñar lo que duró este combate ¿vale? porque creo que es el combate más largo de toda la historia de la LCE en turnos, ¿vale? el combate más largo de toda la historia de la LCE así que eso, vais a ver qué brutalidad de turnos me hubiera gustado que tuviera 3 turnos menos porque hubiera sido maravilloso bueno, yo empiezo de Victini esperándome que él empezase de Sableye para así poderle meter un nube de fuego y conseguir la ventaja cuanto antes, ¿no? estar 6 a 5 y que él tenga la necesidad de ir a la ofensiva, ¿vale? él empezó de Chansey como empezó de Chansey, pues me pareció muy muy, pero era muy muy golosa la, tirar el truco, ¿vale? para cambiar el mineral evolutivo por la cinta elegida fastidiar a Chansey para todo el combate él decidió cambiar a Gligar el cual yo por un momento pensé que a lo mejor era un Gligar algo ofensivo y por eso lo sacó frente a Victini esperándose que yo le metiese el truco y bueno, pues decidió cambiar a Victini con el con el U-Tune y él mete el tóxico, ¿vale? entonces digo, vale, es un Gligar eh, Stahl, es un Gligar para el Stahl y punto, vale entonces yo aquí, bueno, como veis he sacado a Bronson por si tiraba el terremoto como tengo levitación y demás, pues me viene muy bien y él decide sacar aquí a Gligar y yo digo oh, compañero, compañero tiene el bloqueo para ver si me podía quedar para ver si podía atrapar a Gligar y bostearme con Campanadío y él sabiendo que tenía este set, pues decidió cambiar a Gligar y intentar cargarse a mi Pokémon pero llevo el Z, es el Gubile de cinta elegida entonces me lo voy a cargar de un de un Flaskaron Z, así que va a ser maravilloso porque trajo el Gubile que yo me esperaba y me voy a poder quitar a este Pokémon que como os digo, es el Pokémon que más problemas podía dar a mis Pokémon defensivos en el turno 4 de combate prácticamente lo cual me viene muy bien porque así obligo a Machaka a que tenga que jugársela en determinadas ocasiones o tenga que ir a la ofensiva con los Pokémones tal que tienen que no pueden derrotar ni de coña a mis Pokémon y tenga que jugársela mucho porque, es decir, si el combate por tiempo se acaba con 6 Pokémon míos y 5 de Machaka he ganado yo el combate entonces le obligo a ir a la ofensiva porque eso, si quiere ganar tiene que al menos empatarme en Pokémon y quedarse con los Pokémon al mayor porcentaje de vida posible entonces, bueno, yo gasté el Z no voy a poder utilizar el Z de Persian pero bueno, como no trajo a Siliv que lo había traído a Persian solo para ese Pokémon y por si podía meter el Z pues bueno, si me podía quitar a Gubile obviamente utilizo el Z de Bronson y Pista el combate en este momento yo ya tengo la ventaja él decide sacar aquí a Waxer y yo digo, bueno, vamos a sacar a Silveon para presionarlo un poco por si tengo algún poder oculto, planta o algo para presionarlo un poquito o que sea Chish Specs o algo y a ver si él retira su Quaxair veo que Quaxair tiene Amnesia entonces me quedo no, 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 no ¿en serio? porque esto me jode mucho por el simple hecho de que el único Pokémon que le puede hacer Chuhit que yo a Quaxair es Blastoise le quita un 70% de vida del primer hidropulso si Quaxair no tuviera Amnesia me podría cargar a Quaxair de dos hidropulsos siempre con Blastoise al tener Quaxair Amnesia se me aumenta la defensa especial y necesitaría un crítico o confundir a Quaxair con hidropulsos para podermelo llegar a cargar con Blastoise ¿no? aquí me metió otro paz mental para ver un poco los ataques que tenía este Among Us ¿vale? que sabía que tenía el juego sucio que no le sirvió para acabar con con Bronson que seguramente se esperaba que Bronson hubiese hubiese matado a Google con Girobola o algo y entonces pues fue con un juego sucio para ver si se lo cargaba pero como sabéis no es nada ofensivo físico y bueno quería saber si este Among Us pues tenía eso niebla clara que como veis la tiene y me quita las estadísticas de Silveon ¿no? entonces decidió sacar a Bronson porque es el único Pokémon que se puede postear frente a Among Us y él decidió retirarlo en el mismo turno a Among Us si no me equivoco aquí bueno él mete la mega bueno mete a Seibola y lo va a mega evolucionar y bueno pues digo a ver que Seibola ahí es porque tenía miedo de que pudiera ser uno con paz mental y bola sombra aunque creo que ya me mostró el desarme no, no, no acaba de salir ahora no me mostró el desarme pero bueno como veis este Pokémon tiene desarme y seguramente no lo quiero asegurar pero espero que llevase juego sucio ¿vale? para enfrentarse a mi equipo porque el juego sucio le venía muy bien contra Garchomp y también le hacía muchísimo muchísimo daño al al Victini Z celebración ¿vale? entonces bueno eso pero contra el equipo que he traído el Seibola ahí de desarme no me hace nada el Seibola que me hubiera dado problemas sería el de paz mental y bola sombra ¿vale? que de hecho es que era el Pokémon que más problemas me podía dar del equipo de Machaca aún así con Persian lo podía retirar a ese Seibola cuando quisiese haciéndole el Parting Shot ¿no? es decir como sabéis Seibola tiene el Muro Mágico si Muro Mágico si le hago Parting Shot vale ahora llega el momento del combate en el que va toda hostia el combate ¿vale? porque ahora va a haber muchos turnos en los que Bronson se queda en el campo y dice pues yo aquí yo he venido a este combate a descansar que me tienen explotado me tienen explotado y he venido a este combate a descansar y a eso se dedica Bronson a dar un montón de turnos tirándose descansos y intentando meter un paz mental por el medio eh bueno Quagsite no me puede hacer nada tengo levitación evito el terremoto el escaldar me quita muy poco porque me voy subiendo a las defensas especiales aunque creo que ignora a mis bosteos en defensa especial pero aún así él no tiene muy buen ataque especial así que me da igual yo me meto los paz mentales por si él decide retirar a Quagsine en algún momento así que eso eh bueno lo que estaba diciendo antes de que eso con el Parting Shot Persian al hacérselo a Sableye le obliga con el Muro Mágico me lo rebota y le obliga a hacer Parting Shot a Sableye entonces Machaca estaría obligado a cambiar el Pokémon ¿sabéis? entonces Persian también me servía para eso que lo acabo de pensar ahora en el momento del combate no lo había pensado en caso que hubiera traído a Lebo a la Sombra pero mira Persian también me servía para eso no era únicamente para Sigilip ¿sabéis? es más útil de lo que yo he pensado en este combate lo que pasa que como no tenía ese Evolei pues no no tuve que utilizar el Parting Shot ¿sabéis? de hecho es que ahora simplemente estaleando consigo ganar el combate lo que pasa es que yo sí que lo que intento es cargarme el mayor número de Pokémon de Machaca que pueda ¿vale? porque obviamente no me gustaría ganar 1-0 porque si el combate se acaba del tiempo ¿vale? yo ganaría 1-0 es decir ganaría 6-5 y eso en el resultado sería 1-0 entonces yo voy a intentar ganar mi mayor número de Pokémon de Machaca posible si consigo quitarme a Quaxxer de delante Blastoise se puede hacer el combate entero porque sabéis que si Blastoise está a más 4 o a más 5 no me acuerdo ahora a que cuántos Bosteos necesitaba pero le hace su hit que ya a Chansey ¿vale? que es el Pokémon más defensivo que tiene Machaca entonces si Blastoise consigue quitarse a a Quaxxer que creo que Blastoise es el único que puede Blastoise o Kouko en caso de que no tenga ningún Bosteo en Amnesia ¿no? y bueno Blastoise igual pero Kouko sería muy peligroso utilizarlo contra Blastoise digo contra contra Quaxxer bueno aquí decidí sacar a Blastoise podría haber seguido con Bronstose sin ningún tipo de problema pero creo que creo que lo saqué porque estaba aburrido porque estaba cansado de tener a a Chansey frente a Bronstose y digo me estoy aburriendo voy a sacar a Blastoise lo podía haber guardado y podía haber seguido con Bronstose hasta el final y utilizarlo hasta que se me acabasen los descansos pero decidí sacar a Blastoise porque además es más rápido que Chansey y dije bueno a lo mejor pues tener este punto de velocidad ser un poquito más rápido que Chansey me puede ser algo útil ¿no? pero al fin y al cabo va a ser el mismo resultado que Bronstose frente a Chansey ¿vale? él va a estar utilizando sus movimientos sísmicos hasta que se gaste yo le he atrapado con bloqueo porque ¿por qué no? básicamente ¿por qué no? seguramente Machaca no decidiría cambiar a Chansey pero así le obligo a que gaste los movimientos sísmicos y Chansey quede inutilizado ¿vale? y de hecho haciéndole que gaste los movimientos sísmicos va a llegar un momento en el que Chansey no va a tener nada que hacer como va a estar atrapado con bloqueo Machaca lo va a tener que sacrificar y eso es bueno para mí el único Pokémon frente al que no me sería bueno eso sería frente a un Quaxair que esté muy bosteado pero como Quaxair no está en el campo porque obviamente Quaxair una vez me lo quitase delante Blastoise podía barrer ¿vale? yo aquí sigo con los descansos hasta que eso o Machaca decida no hacerme un movimiento sísmico en los turnos en los que estoy dormido o y me dé turno para meterme una Vivar o se le acaben los movimientos sísmicos tengo 16 descansos 16 PP de descanso él tendrá 32 PP de movimiento sísmico cuando se le acaben ya no tiene nada que hacerme tendrá el tóxico para hacerme pero me lo puedo quitar con descanso tendrá las trampas rocas ya las ha metido tendrá el el amortiguador que haga amortiguador ¿vale? por mí bien si de todas maneras me puedo seguir bostando con Blastoise y aunque eso no le haga chujit que yo siempre están los críticos ahí que pueden salir de hidropulso ¿vale? aunque le haga a ver quiero decir aunque le haga chujit que yo quiero decir él puede estar haciendo todo el tiempo amortiguador de todas maneras si estoy bosteado al máximo creo que le quito un 80% de vida ¿vale? le quito más de lo que él se recupera pero bueno en fin quiero decir son las opciones que tiene Machaca con este chance porque ya habéis visto bueno no habéis visto que tiene amortiguador ¿verdad? porque creo que no le toque la vida creo que todavía no le ha atacado ni una sola vez de hecho creo que creo que no le hice amortiguador creo que no le vi amortiguador en todo el combate pero supongo que tendrá amortiguador es decir es un chance sería estúpido llevarnos sin amortiguador y bueno esto está a prácticamente la velocidad máxima que me deja poner el el Sony Vegas ¿vale? pero bueno es esto es un combate de 124 turnos ¿sabéis? es lo que tiene es el combate más largo de toda la historia de la L.C. ha habido combates no de duración de tiempo porque ha habido combates en la L.C. en la segunda temporada que han durado una hora y se ha acabado el tiempo pero en cuestión de turnos yo creo que ha sido el más rápido de todos porque como sabía muy tenía siempre sabía lo que tenía que hacer en este combate y la verdad la mitad del combate me la pasé dormido con mis Pokémon así que obviamente yo presionaba muy rápido lo que tenía que hacer si se queda del siguiente ataque el Pokémon me mata meto descanso si no mirad a más 4 creo que estoy o a más 5 le hago chugit que yo hidropulso a Chansey me lo quito de delante Chansey se había quedado sin movimientos sísmicos y ya se acaba un ger tiro el hidropulso gracias a un Aguare pues lo resiste se confunde y si se golpea a sí mismo pues me lo podré cargar pero bueno en el primer turno no se confunde a sí mismo aún así si se confunde en el segundo turno puedo acabar con Quaxe tiro el hidropulso confundete 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 no se confunde de tirar recuperación y ya no me lo puedo cargar ahora necesito sacar un crítico para poder acabar con la vida de este Quaxe vale entonces pues eso me quedaban como 27 hidropulsos así que buscando el crítico con los 27 hidropulsos que me quedaban y ya está en esto se resume esta parte del combate si me sale el crítico le quita Quaxe de 89 a 105 de vida vale entonces si Quaxe está algo tocado me lo cargo y si no está algo tocado pues al menos le dejo a rango de matarlo dentro de hidropulso lo cual pues está bastante bien porque creo que hidropulso con la defensa especial al máximo le quita 11% de de vida vale y en caso de que eso el 11,5 de mínimo vale y lo mínimo que le puedo hacer con un crítico hidropulso es 89 entonces incluso aunque me salgan bien damage en los dos ataques vale mataría a Quaxe al menos que tenga bastantes repartidos en defensa especial lo cual dudo porque lleva amnesia entonces eso la única manera de cargarme a este Quaxe de manera fácil sería yendo por la parte física con un Pokémon que pegue súper fuerte por la parte física porque Quaxe tiene muy buena defensa física como sabéis tiene habilidades ignorantes y que dan igual mis bosteos vale a menos que tuviese un Pokémon como el Breaker lo cual pensé en utilizar pero dije es que este Pokémon no tiene nada para hacerle mucho daño a Quaxe así que da igual me tendría que bostear mucho y tampoco es un Pokémon que me salga muy rentable en este combate podría haber sido útil pero dije Percian me sale mejor así que bueno aquí está nuestro compañero Blastoise no 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 de hecho ese Pokémon lo cambió por Bronson que Percian lo cambió por Garchon ahora que lo pienso en fin momento del combate en el que eso Blastoise al igual que Bronson vienen de la misma escuela y a los dos les han enseñado que lo más importante es el descansar vale entonces pues aquí está nuestro Blastoise de evento que por cierto por si alguien se lo preguntan seguramente yo no lo sé porque todavía no subió el vídeo pero seguramente alguien me ha dicho cómo es posible que tu Blastoise tenga un bote si es un Blastoise de evento tranquilo tranquilos porque hay eventos especiales en los que en vez de darte el Pokémon te dan un huevo y el evento de este Blastoise es un huevo vale es un evento de Japón en el cual repartían un Blastoise bueno un Squirtle mejor dicho vale un huevo de Squirtle en el cual te venía el Pokémon con bloqueo con celebración con placaje y no sé qué otro ataque Hidrocañón Hidrocañón y creo que había el mismo evento para Charmander y para Bulbasaur pero en vez de con Hidrocañón con planta feroz y con y con anillo ignio vale y bueno destructor para no creo que los tres tienen placaje no Charmander tenía arañazo es verdad Charmander arañazo Squirtle placaje y Bulbasaur placaje también y bueno eso un Hidrocañón otro añio ignio y el otro planta feroz y celebración y bloqueo por si alguien que tenga yo que sé a Venison en su equipo o alguien que tenga Charizard en su equipo de la LCE le apetece utilizarlo con bloqueo que parece que esta LCE está de moda o por lo menos los ataques de otra par están de moda las cosas como son es decir la primera jornada fue Lino cuando se enfrentó a mi con ese Cobalion y yo a partir de ahí dije coño esto hay que utilizarlo y lo utilicé en mi en mi tercera jornada que de hecho fue la segunda para mi con el Bronson por primera vez y después creo que Serval utilizó al Tapufini con Torbellino y después yo le hice el equipo a Ty con el con el Tapufini de Torbellino también y después mis Bronson por ahí y creo que ha habido más Pokémon que han metido bloqueos y mierdas pero ahora mismo no lo recuerdo este momento del combate lo que digo sigo buscando el el puto crítico y creo que él ya se quedó sin terremotos de hecho para los que no sepáis yo calculé miré en la calculadora cuánto era el daño máximo que me podía hacer Quaxin con terremoto y dije si Blastish está menos de esta vida le meto descanso hasta que Quaxin me deje utilizar terremotos y de hecho es lo que hice llegó un momento en el que creo que eran 149 PS era lo máximo que me podía quitar Quaxin de un más damage de terremoto crítico y básicamente cuando Blastish bajaba de esa cantidad de PS pues pues lo que estaba diciendo le metía el descanso por si alguien se pregunta ¿por qué a 100 y pico PS te metes descanso cuando puedes resistir otro ataque? porque el terremoto crítico me puede quitar esa vida ¿vale? y no me la quería jugar a ver que sigo teniendo dos Pokémon de ventaja ¿me puedo permitir que me mate a uno? sí pero el Pocaveraje es el Pocaveraje gente si podemos ganar 2-0 mejor que ganar 1-0 que la verdad esto no sé si es así porque recuerdo los cuartos de final de la pasada LCE le he vuelto a confundir que por cierto ahora ya puedo utilizar a Blasto y sin sin Hidropulso ¿no? que dije que le iba a usar con Hidropulso hasta que confundiese ya he confundido ya puedo jugarlo con Hidrocañón Hidrocañón no Hidrobomba y con Escaldar atento Trollco al que sé que estás viendo esto lo usaré con otro ataque con Hidrocañón Hidrocañón no Hidrobomba ya no tengo que usar Hidropulso así que eso lo que estaba diciendo que la pasada LCE en los cuartos de final se enfrentó Servar a Umbe ese combate se acabó por tiempo y creo que a Servar le dieron el 5-0 así que no me acuerdo muy bien pero creo que le dieron el 5-0 pero aún así yo voy a poner en la página de la LCE que esto fue un 2-0 porque Machaca se podía haber rendido y si se llega a rendir hubiera sido 6-0 porque sabes que si el de Bar se rinde es 6-0 a tu favor pero creo que también se miraba si el combate se hubiera alargado más tiempo quien hubiera ganado como hubiera quedado el combate probablemente hubiera ganado yo porque Quaxi no tiene nada para meterle tóxicos a Blastoise bueno de todas maneras los pepes de Blastoise se hubieran acabado si el combate hubiera sido infinito es decir el combate no tuviera límite de tiempo hubiera cambiado a Blastoise y hubiera metido a Bronson en lugar de Blastoise para gastarle los pepes a Quaxi y después que Blastoise se la acabase cargando es decir que Quaxi se quedase sin pepes y llegase al momento de hacer forcejeo si el combate hubiera sido infinito Quaxi tendría que haber estado haciendo se quedaría sin pepes y acabaría haciendo forcejeo porque yo lo hubiera atrapado con bloque de Bronson y me hubiera guardado a Blastoise para rematar el combate al final de todas maneras tengo infinidad de pepes más que él gracias a a la Vivar que tiene 48 pepes ¿sabes? en caso de que los dos nos hubiéramos quedado sin pepes de ataques creo que los 48 pepes de bueno aunque Ernesto creo que también tiene 48 pepes así que no lo sé pero bueno como tengo más Pokémon en una lucha de PP Stull ganaría yo así que bueno pero sí podría caer alguno de mis Pokémon debilitado de todas maneras eso yo creo que lo justo al quedarse 6-4 porque ya os spoiler el final está ahí a la vuelta de la esquina sabéis que que Quasin no me puedo hacer nada y yo no le puedo hacer nada no le voy a meter el crítico vale el combate queda 6-4 vale el combate queda 6-4 ya lo he estado contando ahora pero sí el combate queda 6-4 y y lo ganó lo ganó 2-0 en la página puse 2-0 así que eso lo siento por destriparos el final pero no es como si fuera súper obvio en fin aquí se ha quedado Pococo porque me quedé sin PP desde de Blastoise y le decidí meter el yerbalazo a ver si aquí consigo meter el crítico y gano 3-0 él me mete el terremoto y me deja a un PS la verdad es que el más damage me quitaba 88% de vida entonces esto no ha sido el más damage porque me hubiera matado pero tampoco fue un min damage vale fue uno de los damage más altos que puede hacer este Quaxer con terremoto vale yo se quedaba pensando que él no tendría terremoto pero aunque lo tuviese como veis lo aguantó tenía muchas posibilidades de aguantarlo vale porque las rocas quitan un 12,5% de vida y como digo me debió de meter un terremoto de 87,4% de vida o algo así algo por el estilo vale me ha dejado un PS cosas que pasan me podía haber matado pero también podía haberlo resistido mucho mejor bueno como veis me quedé sin los PP de Blastoise se acaba Bronson se acabó el combate y nada gané 4-0 así que bueno nada si os ha gustado el combate podéis dejar un like un favorito si este es uno de vuestros vídeos favoritos y un comentario sabéis que me encanta ver vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo vale siguiente combate de la LCE la semana que viene contra Trollcual si lo gano sabéis que estamos clasificados a Playoffs y en Playoffs yo ya me doy con un canto en los dientes de llegar a Playoffs vale si pierdo la primera ronda de Playoffs será una putada molaría ganar molaría ganar el mayor número de combates en Playoffs pero creo que quedando cuarto que es como voy a quedar probablemente me tenga que enfrentar a a Egrox o a Serval vale y no va a ser un combate fácil si tengo que pedir un combate en primera ronda de Playoffs me gustaría enfrentarme a Egrox porque como sabéis tenemos equipos muy muy parecidos y coño tiene su gracia tener equipos parecidos va a ser gracioso combatir contra Egrox el de Egrox es algo superior al mío pero bueno es lo que hay y si no pues también me gustaría jugar contra Serval que de hecho creo que bueno el equipo de Serval es muy bueno pero yo creo que tengo más opciones de ganar a Serval que a Egrox pero me apetece jugar contra Egrox la verdad así que bueno nada eso un comentario un like y nada nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis un buen viaje Facebook se despide por aquí chao ¡Gracias!